Para saber si dos fracciones son equivalentes, en este caso 21 catorceavos y doce octavos, primero se multiplican en diagonal, así, 21 por 8 sería 168, 14 por 12 también es 168, y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí, estas dos fracciones sí son equivalentes, si es que te hubiera salido diferente hubieras puesto que no.